El nombre de la Iglesia Católica en México quedó manchado por escándalos de los sacerdotes que abusan de los niños. El abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes, Joaquín Aguilar, aseguró que hay registro de más de 500 víctimas menores de edad. Uno de los casos que trascendió más fue el de Marcial Maciel, quien fundó la Legión de Cristo, una organización católica señalada por abusar de los niños sexualmente durante décadas, mientras que en San Pedro, Nuevo León, el sacerdote Manuel Ramírez García fue acusado de violar a más de 10 infantes. La Congregación Legionarios de Cristo, fundada por el pedófilo Marcial Maciel debió ser hace años cerrada, y los sacerdotes que realmente tengan vocación debieron ingresar a otras congregaciones pero es tanto el dinero que tienen que es. Mejor hacerse los locos arroba pontifex barra baja speak punto twitter punto com barra s x w 16 z fl j q carmen novoa gonzález arroba carmen araucania. December 14, 2018 de acuerdo con la silla rota, Juan Manuel Fernández Amenábar, ex rector de la Universidad Anáhuac, denunció a Marcial Maciel por abuso sexual. Protección clerical Aunque algunas víctimas han denunciado a los eclesiásticos, las autoridades de la iglesia no muestran interés en los casos porque dudan de las declaraciones de los niños, sin embargo, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, fue acusado por ciudadanos de la entidad de proteger a Gerardo Silvestre Hernández quien fue condenado a 16 años de cárcel por violar a más de 100 niños indígenas. Hace dos años, el sacerdote Apolonio Merino acusó a Chávez Botello de amenaza y persecución luego de que aceptara escuchar a las víctimas de pederastia y las canalizara a las instancias correspondientes para que se le aplicara justicia. Con marcha y protesta, feligreses de San Francisco Telix de la Huaca exigen la renuncia del arzobispo José Luis Chávez Botello por encubrir a sacerdotes deshonestos. Pit.twitter.com barra vmvl6klc7f oaxacaviral, arroba oaxacaviral, yanuari 4, 2018 De acuerdo con Breaking Chávez Botello fue removido por el Papa Francisco, quien nombró a Pedro Vázquez Villavos como sustituto, para cumplir con las exigencias de la sociedad que llevaba 10 años realizando denuncias contra Botello. Habitantes de San Francisco Telix de la Huaca se manifiestan frente a Catedral y exigen la renuncia del arzobispo José Luis Chávez Botello esto por encubrir a padres pederastas y además los responsabilizan por la muerte del padre de comunidad. Pit.twitter.com barra fclvr lvu2q, marcoa, arroba marcoa 2, januari 3, 2018 Joaquín Aguilar, titular de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes, aseguró que desde los años 80 ha registrado 544 casos de menores de edad que han sido víctimas de los párrocos pederastas. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, SNAP por sus siglas en inglés que dirige Joaquín Aguilar firmó un acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México arroba arzobispo aguiar punto 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 para acabar con los abusos sexuales, bienvenido, el papa observa arroba pontifex barra baja speak punto twitter punto com barra ifle pch hotbi, fred alvarez palafox arroba fred alvarez. Jun 4, 2018 con información de Breaking, la neta noticias y la silla rota foto, Cristian S-E-R-N-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.